Diputado, queda a palabra el diputado Javier Gerardo Milei. Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero señalar que por cuestiones de índole moral, por cuestiones de índole técnicas, y por las inconsistencias confesadas por los propios diputados del oficialismo, desde la libertad avanza, vamos a rechazar rotundamente este presupuesto. En el plano moral, lo primero que hay que entender es que el déficit fiscal es inmoral, porque ese déficit hay que financiarlo. Usted lo puede financiar, por ejemplo, tomando deuda, una verdadera atrocidad, porque es cargarle la fiesta de las generaciones presentes a todas las generaciones futuras, algo verdaderamente aberrante. No solo eso, si no lo financian con deuda, lo financian con emisión monetaria, con señoriaje, mire la carga que trae esa palabra, que además genera inflación, una inflación que genera redistribución del ingreso castigando a los más vulnerables. Justamente un gobierno que se autoproclama progresista, redistribuye el ingreso en contra de los más vulnerables. Pero no solo en un solo periodo, sino que además esto por las consecuencias que trae la inflación afecta la acumulación de capital y afecta nuevamente a los trabajadores con pocos empleos y de baja remuneración. Y la última alternativa, ¿cuál es? Subir los impuestos explícitamente, es decir, una expropiación. Es decir, que lo mire por donde lo mire. El déficit fiscal es una aberración. Ahora bien, cuando uno mira los números, el oficialismo dice que no hay ajuste. Sin embargo, ¿cómo es que mejora entonces el resultado primario y el resultado financiero? Lo que está diciendo es una declaración, está gritando que son casta. Porque básicamente, mientras que se espera una inflación del 60%, el gasto público está aumentando 70%. Y eso ocurre a pesar del ajustazo sobre el sector privado en lo que tiene que ver con los subsidios a los sectores, digamos, que vinculan con el sector energético y el sector, digamos, de la luz y del gas. Pero no solo eso, porque eso no les alcanza. Además, aumentan los impuestos. Por eso la recaudación crece cerca de un 80%, es decir, más inmoralidad, más impuestos, más violencia, más robo. Pero todo contra el sector privado, porque la joda de la política sigue. Dado esto, quiero concentrarme ahora en la inconsistencia técnica más grosera que tiene este presupuesto. Ese supuesto de una inflación del 60%. ¿Dónde viven? Es decir, la inflación en Argentina vive continuamente acelerándose. Hoy, sí, si tomo la inflación de los últimos 12 meses, estamos en el 83%. Pero si tomo la inflación de los últimos 3 meses, oscila entre el 100% y el 125%. Es decir, que la inflación en Argentina viene en un claro sendero de aceleración. Y eso tiene que ver por la monstruosidad de emisión monetaria, porque como señalaba Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, creado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque creció la cantidad de dinero, porque cae la demanda, o pasan como en Argentina las dos cosas a la vez. En ese sentido, tenemos primero un problema con la emisión pasada. Dado que la política monetaria tiene un rezago de 18 a 24 meses, la monstruosidad de emitir 11 puntos del PBI durante los dos primeros años de este gobierno, hoy hace que la inflación no la puedan parar de ninguna manera, porque eso ya ha sido jugado. Pero no solamente eso, tenemos problemas con la emisión presente, porque en el fondo, cuando ustedes miran el financiamiento de este déficit fiscal, se asume que el 75% de ese financiamiento va a ocurrir en el mercado interno. Ahora, cuando no logran financiarse, terminan emitiendo dinero, terminan haciendo desastre de emisión monetaria, y eso que hace, genera también inflación. Pero como si esto fuera poco, también tenemos el problema de las LELICS. Hoy las LELICS son el doble que la base monetaria, y además, como si esto fuera poco, están pagando, porque están los mercados totalmente cerrados, tasas del orden del 100%. Esto quiere decir que las LELICS van a ser cuatro veces la base monetaria. Es decir, que lo más probable es que aún con una demanda de dinero estable, cosa que no se da en Argentina, y menos con estos niveles de inflación, la inflación podría empezar a viajar a niveles del 200% o más. Es decir, estamos al borde del cataclismo en materia inflacionaria. Pero claro, ¿qué problema hay? Digamos, si todo lo que hacen es inconsistente. Fíjense esto, las cosas dichas por los diputados del oficialismo, aun cuando no hubiera ninguno de estos elementos, ya con eso solo habría que rechazarlo. Lo primero que hicieron fue reconocer que estábamos en una situación absolutamente inestable, y vaya que la es, y sobre todo la demanda de dinero es absolutamente inestable. Con lo cual, acaban de confesar cuando iniciaron esta sesión, que estábamos frente a un dibujo, frente a una mentira, frente a una mentira nefasta. Pero claro, no se quedaron con eso. Además, se pusieron a hablar del crecimiento económico. Interesante, porque los procesos de crecimiento económico se miran en intervalos largos. Pero, claro, ahora encontraron que estamos 1% arriba que el máximo nivel de la serie que teníamos en 2011. ¿Sabe cuánto implica eso de crecimiento, señor Presidente? 0,1% anual. Cuando en realidad, la población en Argentina crece poquito más del 1% al año. Por lo tanto, no alcanza para absorber nada, y en especial, dada la elasticidad, empleo del trabajo, todavía menos. Porque para absorber eso, deberíamos por lo menos crecer genuinamente un 3%. Pero, como si todo esto fuera poco, al margen de que el PBI per cápita está, que es lo que cuenta, 13% debajo del que teníamos en el 2011. Esto es maravilloso. En un momento del discurso, hacen una reseña y señalan y mencionan al multiplicador keynesiano. Justamente, una herramienta borrada de la teoría económica. ¿Sabe por qué, señor Presidente? Porque viola la restricción de presupuesto. Y nosotros mencionamos aquí, en este lugar, en una discusión por el presupuesto, una herramienta que lo viola. Verdaderamente, esto es dantesco. Por eso, con todas estas inconsistencias, por los problemas morales, por los problemas técnicos y por la montaña de aberraciones que dicen ustedes mismos, nosotros vamos a rechazar a este mamarracho nefasto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.